Jesús nuestro Señor no utiliza eufemismos. Un eufemismo es una palabra o expresión más suave o decorosa con que se sustituye otra considerada tabú, de mal gusto, grosera o demasiado franca. Jesús no pretende suavizar nada en la expresión, puesto que por nuestro bien nos hace ver la verdad de las cosas, la realidad de las cosas. Por nuestro bien entonces Jesús nuestro Señor desenmascara el pecado para que éste al verse descubierto pierda su fuerza y entonces nosotros podamos obtener el perdón y la salvación. Esto fue lo que sucedió con los fariseos y los escribas a los cuales nuestro Señor se dirigía con estas palabras. Hay ustedes fariseos que pagan el diezmo de la menta del comino pero se olvidan de practicar la justicia y el amor. Hay de ustedes porque buscan los asientos de honor en las sinagogas y les encanta que la gente los llame maestros y también para los escribas. Hay de ustedes que hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y con un dedo ustedes no los quieren mover. San Lucas 11 versículos del 42 al 46. Nosotros entonces debemos de pensar que realmente nos conviene que Jesús nos hable así para nosotros poder descubrir realmente el mal que hay en nosotros para poder encontrar esa enfermedad espiritual para encontrar también aquello en lo cual nosotros hemos de poner atención y debemos de trabajar por nuestro bien. Santa Teresa de Ávila nos decía que el fruto de la oración, el primer fruto de la oración es este mal sabor que al principio, verdad, nos cuesta trabajo percibir pero es el principio de una buena salud. Y entonces decía ella, pasaba yo una vida trabajosísima pues en la oración yo entendía más mis faltas. Una de las cosas que más nos duelen en la vida es pensar que estamos haciendo bien las cosas. Voy a misa, hago esto, me esfuerzo, qué sé yo. Pero a la luz del evangelio, a la luz de la oración, nosotros encontramos tantas faltas, tantas ofensas a nuestro Señor, al prójimo, que muchas veces no nos damos cuenta y es preciso que nos recuerde de una u otra manera nuestro Señor. Aquellos que parecen justos, que pasan por justos ante los demás, deben analizar su vida y no solamente ellos, sino también nosotros, cada uno de nosotros, los que conocemos a Dios, los que servimos a Dios, pero todos estamos llamados precisamente a buscar en nuestra vida esa unidad porque precisamente lo que sucedía con fariseos y con escribas es que había una división en el corazón. Por un lado padecía que estaban haciendo cosas buenas y por otro lado, realmente por dentro había esa podedumbre que nuestro Señor Jesucristo llama sepulcro, un sepulcro que no se alcanza a ver, que no se alcanza a percibir. ¿Cómo conseguir entonces esta unidad? El gran filósofo Seneca nos dice una frase muy hermosa, en latín es maña res, es un homine ayer, gran cosa es hacer en sí la unidad. Y esta unidad es la que busca Santa Teresa de Ávila y muchos santos, pero en especial ella nos decía yo no podía tolerar la división que hay en mí y por lo tanto buscaba siempre esa unidad. Encontrar pues que por un lado muchas veces nuestro corazón se inclina al pecado, por otro lado Dios nos llama a la santidad y a veces nos situamos en el medio de estas dos cosas y es preciso encontrar esa unidad que nos ayude a decirle que sí a Dios siempre, que sí al amor, que sí a la justicia, que sí a la humildad, que sí también a no ser nosotros impositivos con los demás y querer imponerles tantas cosas pesadas cuando nosotros no estamos haciendo ni siquiera el mínimo de esfuerzo por cumplir aquello que nosotros enseñamos. Fariseos y escribas estaban acomodados en su manera de vivir. ¿Cómo entonces nosotros podemos ser como esos escribas y fariseos sepulcros por dentro? Precisamente cuando no amamos, cuando somos injustos, cuando nuestro corazón se llena de vanidad y de soberbia. Y ante estas cosas nosotros realmente podemos hacer actos de humildad como nos dice el Padre Pío, el Santo Padre Pío, ante tus cotidianas infidelidades haz continuamente actos de humildad. Cuando el Señor te ve así arrepentido, extenderá su mano hacia ti y te atraerá hacia Él. Precisamente es lo que quería hacer nuestro Señor Jesucristo con ellos y también con nosotros. Al darnos cuenta de nuestra necesidad de perdón, de purificación, nos acercamos más a Dios y experimentamos más su amor. Que el Señor los bendiga. Soy Pater Fausto Osuna, amigo del Padre Sam. Esta vez por causas mayores el Padre no pudo compartir la reflexión. Con mucho gusto la hacemos puesto que el Padre lo hace todos los días. Seguimos pidiendo por Él para que el Señor le siga concediendo la gracia de llevar adelante este apostolado y sobre todo para que Él siempre siga adelante en el camino a la santidad. Que Dios los bendiga.